Pues MacTube es un proyecto educativo que tiene como objetivo principal divulgar y concienciar sobre el problema que existe con la industria textil. Bueno, los diferentes problemas, porque al final son muchos. Entonces lo que trato es como de llegar a la gente a través de actividades y talleres que les muestre todos estos problemas de una manera divertida y amable. Son muchos problemas que pensados de una manera grande pueden abrumar. Entonces lo que intento es como desgranarlos y llegar a la gente intentando atajar estos problemas de una manera un poco a mal. ¿Cómo te puede impactar a ti el uso que haces de la industria textil en tu día a día y luego mostrarte cómo afecta al resto del mundo? Porque muchas veces es verdad que no podemos empatizar con algo que no nos toca de cerca. Entonces, concienciar sobre un problema tan grande al final es muy complicado. Sería como intentar concienciar de por qué es necesaria la paz mundial. Pues es imposible. Entonces intento como desgranarlo y también dependiendo del tipo de público con el que vaya a trabajar, pues entonces lo que hago es enfocar las actividades hacia ese lugar. No es lo mismo educar a niños que a adultos, etc. Sí, en 2018 aproximadamente quise darle un giro a mi vida profesional y convertí mi hobby, que era coser, en mi profesión. Lo que pasa es que es verdad que en el momento que yo decidí estudiar, yo ya pensaba que no quería trabajar para la industria de la moda conocida como fast fashion. Yo quería trabajar en una empresa con un proyecto sostenible. Pero llegó la pandemia, pasaron diferentes cosas y eso se hizo imposible. Y entonces al final terminé haciendo mi propio proyecto relacionado con la industria textil y que fuera un proyecto 100% sostenible o enfocado a la sostenibilidad. Cuando a mí me hablaba la gente del emprendimiento, yo era algo que veía, o sea, como no me sentí identificada, yo sentía que no era un lugar para mí. De hecho, ahora lo pienso y pienso en estos dos años y me parece un poco increíble porque si hace dos años me dicen que iba a estar emprendiendo y teniendo un proyecto propio, directamente es que no, lo hubiera negado, hubiera dicho imposible. Al final, emprender requiere de controlar un montón de áreas. Entonces, lo que yo sé hacer bien, lo sé hacer muy bien, pero me faltan un montón de herramientas. Entonces, lo que he hecho ha sido intentar establecer redes con personas de diferentes disciplinas y que cada una sea muy buena en lo suyo. Entonces, la parte de comunicación y redes, pues tengo amigos que se dedican a eso y entonces como que intercambiamos lo que yo pueda aportarles o de la manera que yo les pueda nutrir a ellos y ellos me aportan a mí esa parte que yo no tengo cubierta. Muchas veces se encargan ellos mismos de decirme, mirad esto, esto y esto y hay veces que es un poco, utilizan esta psicología de, vale, te quiero ayudar pero no te voy a dar el pececito, te voy a enseñar a pescarlo. Y entonces también yo ahí siento que, en esa situación también siento que voy creciendo, ¿no? Entonces, pues lo que te decía, la persona que lleva redes me ayuda con eso, la persona que es muy buena moviéndose con empresas me ayuda a hacer esa labor comercial, la persona que es muy buena gestionando otra área que son muchas, pues... Y así vamos intercambiando un poco conocimientos y saberes y es la forma en la que yo voy creciendo, claro. Para mí, emprender está siendo un viaje con un billete solamente de ida y es como vivir una aventura. Entonces, en esta aventura, igual que me estoy encontrando con cosas que son muy divertidas y muy satisfactorias, también me estoy encontrando con un montón de obstáculos, con un montón de imprevistos y es verdad que está siendo un viaje muy emocionante, porque si no, no me compensaría estar aquí. Entonces, bueno, para mí emprender es un viaje también un poco al centro de mí misma, porque también me estoy conociendo muchísimo. Pues como soy muy optimista, yo... Para mí el top sería estar presente en un porcentaje muy alto de centros educativos a nivel nacional. Se ha empezado a nivel local, en Madrid ya ha entrado en algunos coles y eso ha sido algo muy bonito, porque no contaba con que sucediera ya. Entonces, en cinco años yo me visualizo... Visualizo MacTube como una empresa. Claro, yo conocí Impact Hub de una manera muy fortuita y cuando me hablaron... Fue una amiga la que me habló de Impact Hub. Yo estaba como un poco escéptica de lo que me estaba contando, porque me habló del programa de host y yo como que no terminaba mucho de entender qué forma era esa, ¿no? De ayudar. Y menos mal que le hice caso y me acerqué a preguntar por el programa de host, porque realmente si no hubiera sido por este programa, mi proyecto no hubiera crecido tanto en tan poco tiempo. Ha sido un poco el motor en cuanto a acompañamiento. Me ha mostrado lo que es el sentido de comunidad, que yo tampoco lo conocía y eso para mí ha sido muy importante, porque me ha ayudado a inspirarme, a crecer, a conocer. Y luego también ha sido un soporte a nivel espacio físico muy importante. Entonces, me ha dado muchas cosas. Quedar con mis amigos y irme al campo. Es la única cosa que realmente me hace desconectar. El dejar de tomar contacto con la ciudad, porque al final eso me tiene todo el rato en esta vorágine de estar inevitablemente conectada a cuántas cosas tengo que hacer, cuántas cosas tengo que probar, con cuántas personas tengo que hablar y el hecho de salir de la ciudad y estar en el campo con mis amigos es la única cosa que me hace desconectar. Gracias. 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 Gracias.